¿Por qué Ruminio iba a hacer una cosa así? ¿Para qué? No lo sé, nene. No lo sé, eso pregúntaselo a ella. Ya bastante tengo con sus locuras. Yo te lo quería decir porque simplemente no quiero que el día de mañana me vuelvas a reprochar nada. Si algún día vuelves a estar conmigo, si algún día volvemos a estar juntos, quiero que sea por amor. Y no por piedad. Yo... Yo no necesito una enfermera a mi lado. Ah, no. Esto no se va a quedar así. Permiso. Buena. Hola. 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 Bueno, ¿y se puede saber qué haces tú aquí? Hasta ahora no deberías estar trabajando. Sí, claro. Pero quería venir a saludarlos. Y de paso contarle a Griseldita qué clase de maridito tiene a su lado. No, petizo. Tu tía no está. Se fue hace un ratito. Si hubieras venido antes la encontraba. Yo vine a verte a vos. Vos sos su amigo. Ah, chocolate por la noticia, ¿eh? ¿Qué le pasa a la tía que está tan mal? ¿Por qué está así? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué está haciendo acá? ¿Ladrona? Es la canción, la que decía que yo te amaba, la que sentía, la que cantaba. Nuestra canción, la que bailamos muy amplitados, todo el verano enamorados. Es mi regalo, amor, para que siempre, amor, cuando lo escuches y recuerdes, ven, venga cerca. Nuestra canción, la que contaba nuestros secretos. Como esa noche, que amé tu cuerpo. Nuestra canción, la que llorar a veces te hacía. Cuando decía, por siempre mía. ¿Ladrón? ¿Sos un ladrón? Te hemos abierto las puertas de esta casa con toda generosidad y nos pagás así. Usted se equivoca, yo no estaba robando nada. Esperá que venga Romina y se entere de esto. ¿Qué está pasando acá? Romina, por favor, dejame que te explique. No va a explicar nada, este tipo te estaba robando. Esto es una confusión, yo no robé nada. Yo no soy un ladrón, Romina, por favor. Doctor, déjeme a solas con su hija, por favor. A solas, estás loco. Y encima le querías robarla. ¿La qué, papá? ¿La qué? No digas idioteces, ¿eh? Por favor, andate. De aquí no me muevo hasta que compruebas que te robó. Papá, si a ti me falta algo, del primero que sospecho es de vos, ¿sabes? Ya no tenés límites conmigo. Hasta sos capaz de robarme y echarle la culpa a él. Bueno, espero que me des una explicación que me deje conforme. ¿Qué me querés decir? ¿Es verdad lo que dijo Juan? Bueno, la verdad es que yo no sabría... Bueno, yo no sabía si contártelo o no, pero bueno. Estoy acá y te lo conté. Ay, sos un tarado, Juan. Yo pienso lo mismo. Venir al banco a llorar sus penas y sus culpas. Yo le dije a Juan, vos tenés que ir a contarle a Griselda cuánto la amás. No a mí. Sí, sí, lo que pasa es que tú sabes, me daba mucha vergüenza. La verdad es que esto no me lo esperaba. Lo que pasa es que yo no sirvo para mentir, ¿no? Pero yo le dije a Juan, vos sabés que yo no miento. Sí, ella jamás miente. Así que ahora en más grise, cualquier cosita que yo sepa te la voy a contar, así que quédate tranquila. Sí, pero mientras sean cosas lindas. Juan, me voy a cambiar, ¿sí, mi amor? Sí, o no. Así salimos. Chau. ¡Chau! No solo le voy a contar cosas lindas, si me volvés a molestar con el tema del embarazo, le voy a contar toda la verdad. No serías capaz. Ya ves que sí, entre tu mujer y yo hay una comunicación inmejorable. Nadie abra, ¿eh? Hola. ¿Dónde está Romina? ¡Nené! ¿Dónde está Romina? ¡Nené! Pero esta chica... Miren que yo le enseñé a saludar, pero no sé por qué me salió tan maleducada. No sé por qué. ¿Ahora te vas? Te pido que me disculpes. Va a ser mejor que nos olvidemos de todo esto. No, no, pero si yo no me enojé para nada. Al contrario, me gustó mucho la sorpresa. Yo amo a otra mujer. Ajá. Y yo amo a otro hombre. ¡Desgraciada! ¿Por el beso? No. Con tu boca podés hacer lo que quieras. Menos volverme a engañar. Jorge, por favor, nos podés dejar solas. Seguimos en otro momento, ¿sí? Sí. Iván me dijo que lo de la enfermedad era mentira. ¿Cómo se enteró? ¿Pero cómo? Bueno, y los médicos me dijeron que esto iba a pasar. Ya me avisaron que... Bueno, que era mejor que él negara todo. Mejor. Sí, claro. ¿Qué te parece, nené? ¿Sabés lo que es para una persona? ¿Sabés qué tiene los días contados? ¿Qué es mejor? ¿Que se deprima? ¿O que lo niegue? ¿Qué? Que lo niegue, por supuesto. Pero las que no nos tenemos que mentir. Somos vos y yo. Iván se nos va, nené. Dios te libre que no sea una mentira. Dios te libre. ¿Qué más quisiera yo? Déjame pasar. Pará, toma el suelo. Déjame que te explique. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa me va a explicar? Mire, usted puede hacer también con su boca lo que quiera. La besé porque no sabía qué decir cuando me agarro en su dormitorio. Ah, cuando se queda sin palabras besa. Lo felicito. Porque hay otras personas que cuando se quedan sin palabras dan golpes. Como yo, por ejemplo. ¿Estás enojada? Gracias por el sobre. Qué rica, ¿no? Parece que se puso celosa cuando nos vio juntos. No, Toscanito. Si tu tía no te contó por qué se fue de la mansión, es asunto de ella. Además, no entiendo por qué extrañías tanto a los mantelones. Por favor. No, yo porque Iván me iba a ayudar a estudiar. ¿Y qué? ¿Te ayudo yo? Vos. Si sos más bruto que yo. Ah, está bien, ¿eh? Si no te puedo ayudar, entonces no entiendo para qué somos amigos. Otro que extraña a los mantelones. Y los elige. ¿Sabés qué? Podemos volver a ser papelito y papelón. Nunca me divertí más. Y además vos eso lo enseñás re bien. Vení, vení. Mirá. La verdad, la verdad, te digo, me cansé de ser un payaso, ¿sabés? No me puedo pasar la vida recibiendo la cachetada. ¿Eh? Mejor, mejor te enseño a cabalgar, ¿querés? Sí. ¿O qué decís, che? Así. ¿Qué inventó que te ibas a morir? ¿Qué cosa tiene la vida? Yo creo que es el mejor momento para eso. Porque así te puedes quitar todos los problemas que tienes encima, ¿no te parece? Y resulta que tu vida está llena de... Sí. No podemos hablar nunca, nunca podemos hablar. ¿Dónde está Valeria? No había nadie en la recepción. ¿Están ocupados? No, ya no, ya no. Adelante. Tengo algo para darte. Perdón. Necesitan algo. Permiso, retiro. Aquí están tus poesías de amor. Y que me perdonen, Neruda. Juntalas del piso y regaláselas a Nené. Si todavía no lo hiciste. ¡Soltame, por favor! Yo también tengo algo para darte, ¿sabés? Viniste por un beso mío y no va a devolverme ningún libro. ¡Basta! Te vertí sobre mis golpes. No, no permitas que te empiece a odiar. Está bien, Gaby. Discúlpame si te ofendí y ódíame si tú quieres, pero no puedes negarlo. Te importo. Y si nuestros deseos son estar juntos... La verdad, yo quisiera saber un poco cómo funciona tu cabeza. Que me expliques. ¿Qué pretendés? ¿Cuál es tu deseo? A ver, que yo me convierta en tu esposa y Nené en tu amante. O, no sé, al revés puede ser. O las dos en esposas, tipo harem. O las dos en amantes y vos soltero. Es una pose... Te encanta jugar con la gente. Estás equivocada. Y te voy a explicar, te voy a decir exactamente lo que yo necesito y lo que yo quiero. Soy todo a oídos. Tu mamá es una persona adulta, Toscanito. Y a veces los adultos necesitan un tiempo para... Para solucionar sus problemas, ¿sabés? Lo mismo que te pasó a vos con los deberes de matemática. Que tuviste que tomarte un tiempo para encontrarle la vuelta y la solución a los problemas. Pero quedate tranquilo. Confía en tu mamá. Nunca va a ser nada que te pueda perjudicar. Gracias, Toscanito. Mirá, mirá qué celosa que se pone. ¿Puedes saber qué hace mi sobrino acá? Tampoco puedo ver a este amigo. Claro que sí. Mirá, Julito lo conseguí. Ah, lo conseguiste. Bueno, bárbaro. Ahora mismo se lo llevo al médico para que me lo lea. ¿Y esto qué es? Una receta, ¿no? Que le hicieron mal y hay que devolverle. Eso, sí. ¿Y una receta para quién? Tu bebé está bien, ¿no? Eso, eso. Es una receta de unas vitaminas para que el bebé crezca sano y fuerte. Tu primito Toscanito, ¿eh? Va a ser un torito. Venti, ¿no sabes si mi hijo Iván está en el banco? Venti, mi hijo Iván está en el banco. Ay, don Gervasio, me asustó. Estoy escuchando el cassette que me regaló Martínez de Stravinsky. Usted lo debe conocer. ¿Le gusta a Stravinsky? Más o menos. ¿Dónde está Iván? Claro. Para que le guste, hay que estar enamorado. ¿Usted está enamorado, don Gervasio? No tengo por qué responderle. Ah, bueno, yo no tengo por qué responderle dónde está su hijo Iván. ¿Ah, sí? Dele, sea buenito. Información por información. Además, si me contesta sí, es porque su corazoncito está ocupado. Ah, ya sé, ya sé. A ver, a ver, a ver. Yo voy a adivinar, ¿sí? ¿Es... soltera? Sí. Y yo la conozco. Sí. ¿Trabaja de muncama? Podría decirse... que sí. ¡Ah, ya sé! ¡Shh! Cuidadito con abrir la boca. Esta conversación no existió, ¿está claro? ¡Clarísimo! Ahora dígame dónde está mi hijo Iván. ¿Iván? Sí. Ay, no tengo la menor idea. ¡Ay, Iván, Iván! ¡Gonse! ¡Es suyo! ¡Me lo acaba de decir! ¡Está muerto por usted! ¡Muerto! ¿Me lo puedes repetir, por favor? Gaby. Gaby, yo solo te estoy pidiendo que me des tiempo para aclararme, para saber... para saber a quién quiero. Ya está bien. Yo sé que suena... a locura. ¡Ah, qué suerte! Bueno, ahora me quedo más tranquila. Ya lo estoy festejando. Bueno, Gaby, pero por favor. Te estoy pidiendo simplemente que no nos alejemos mientras tanto. Quiero estar cerca de ti. ¿Pero vos te das cuenta de lo que me estás pidiendo? ¿Y qué prefieres? ¿Que te mienta? ¿Y vos qué preferís? Llevarme una tabla de cómputos entre Nené y yo. A ver, Nené, besa de esta manera, entonces le pongo a ver qué puntaje. No, pero Gaby también besa bien, entonces le pongo... ¿Y yo mientras tanto qué hago? Claro, estamos cerca de las elecciones, me puedo hacer propaganda, hago campaña proselitista, me pongo una pancarta encima, ¡vote Gabriela! ¡Ya! No me causa ninguna gracia. Estás celosa. Y esto es ridículo. Gracias por la sinceridad. No, 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 no me explicas absolutamente nada. Escuche bien, jefe, yo escuché todo, escuché todo. Suerte, escuché todo. Para mí estás completamente loco. Yo creo que sí deberías casarte con Romina. Es que son... una pareja perfecta. No, lo que pasa es que hace días que estás aquí y todavía no tuvimos oportunidad de conversar y quería saber si estabas cómodo en casa. Sí, sí, estoy muy cómodo. Gracias igual por preocuparse. No te confundas, hijo. No es preocupación. Yo soy el padrón en esta casa y me gusta estar al tanto de todo. Y como te he visto secreteando con tu hermana, quería saber si tenés algún problema. No. Problemas de amores. Mi hermana es algo así como mi consejera sentimental. La afortunada. No, no, no. La afortunada, no. Vamos. Entre hombres. A usted le sería así tan fácil decirle a alguien como yo, por ejemplo, de quien está enamorado. Sí. Y lo sabe Betty. Pronto lo va a esparcir a los cuatro vientos. Podríamos decir que es una mujer que trabaja para mí, que realmente el dinero no le interesa, sino que lo hace por amor. Por un verdadero amor. Ahora te toca a vos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué haces, macho? Macho, tu abuelito. ¿Qué tal, Iván? No podía parar de pensar en ti en el banco y... No me mires así, nene, por favor. Es peor que cuando me llamas mentiroso. Es más fuerte que yo. Si pudiéramos comenzar de nuevo... ¿Y si no hubiera más guerras en el mundo? Si la gente no muriera más en accidentes. Si no hubiera más dolor, más sufrimiento. Más enfermedades. Cuántos imposibles, ¿no? Solo si estuviera enfermo estarías conmigo, ¿no? No sabes mentir, nene. No hablemos de eso, por favor. Muy bien, entonces hablemos de nuestro hijo. O hija. ¿O acaso para vos no es lo mismo? Para mí es lo mismo. A mí la herencia no me importa para nada, nene. Para nada. No he vuelto a pensar en la herencia desde que me enteré que iba a ser padre. Bueno. Ojalá... Tú sí me creas. Ojalá. ¿Qué estuviste haciendo? Estaba pensando. Estaba en el jardín pensando. Pensando. Bueno, espero que en algo positivo. Sonia se fue. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Te tengo que dar mi más sentido pésame o tengo que gritarte gurra? Verónica, yo te quiero pedir perdón. Te quiero pedir perdón por todo lo que te he hecho, por haberte engañado, por haberte mentido. ¿Vos sabés que yo no perdono? Comprendo. Es mucho mejor. Además, después de todo, algo debe estar pasando en nuestro matrimonio para que hayas hecho una cosa así, ¿no? No, 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 no digas eso, por favor. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué saliste a buscar afuera lo que yo no te podía dar? ¿Por qué? ¿Qué tengo que hacer para que te fijes en mí? No hay nada que vos tenés que hacer. Está todo bien con vos, vos no hiciste nada malo. Es culpa mía todo. No hagas nada. Es que yo no me puedo olvidar. Mi mente se podrá olvidar, pero... en mi alma hay un dolor clavado. Pero, hija, no te preocupes por mí. Yo voy a saber convivir con el dolor. De todas esas cosas te quería hablar. De cómo lo vamos a cuidar, de cómo lo vamos a llamar. Pero ya, Iván. Si todavía falta un montón. Bueno, yo no estoy diciendo que me vaya a morir mañana. Está bien, ya sé que no debería decir esas cosas. Pero les digo con la excusa de poder nombrarlo. Bueno, qué sé yo, Iván. Lo podemos llamar... ¿Qué sé? Bebé. Bebito. Chiquito. Cheque al portador. Ay, no mentiré, Iván. Perdóname. Fue bromeando. Perdóname. Está bien. Te perdono. Principito. ¿Te gusta, Principito? Qué lindo. Principito. Sí, me gusta. ¿Y cómo se te ocurrió? Bueno, porque cuando hicimos el amor, tú todavía eras mi princesa y... y yo tu príncipe. ¿Por qué acusarlo a él o por qué... hacerlo pagar... todo lo que pasó después? Él no tiene la culpa. Eso es verdad. Sí, me gusta. Sí, me gusta. Bueno, aquí es un sueño. Es verdad. Bueno, aquí está el sueño. No, 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 no tengo ningún caldo, no, no, no tengo ningún caldo. No, 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 no. ¿Qué le pasa? No, nada Cree que estaba en su cuarto Ah, venía a espiarme Sin embargo, me parece que tiene algún problema usted No No, no No, no puede tener problema No puede tener nada Ah, ¿y entonces? Yo quería decirle algo que... Hable Bueno, yo quería decirle que yo... No se vaya a ofender, ¿eh? Que sin querer ¿Sin querer qué? Escuché la conversación que usted tuvo con el señor Jorge Conoce, conoce, qué vergüenza Somos gente grande Se pasa la vida espiando, escuchando No, yo no estaba espiando Fue sin querer Y además yo, la verdad es que yo nunca me di cuenta Yo no sabía para nada que... para nada ¿Cómo que no lo sabía? No ¿Cómo que nunca se dio cuenta? No Conoce, usted sabe perfectamente que yo estoy muy enamorado ¿Eh? Que estoy enloquecido ¿Qué? Que miro esos ojos y... Y me derrito ¿Le parece? Se me aflojan las rodillas Es lo único que quiero en mi vida Casarme Casarme Con Gladys Casere Casarme Conadde ¿Por qué lo esconde? Me pregunto, dijo, si las estrellas están encendidas. ¿Por qué me decís que yo hablo mucho? Porque vos a mí no me escuchás y tengo que repetir las cosas 20 veces, así como a un loro. Tengo que dar... ¡Para de comer, Julito! ¿En qué estás pensando? ¿Qué me decías, Betty? Perdóname. Que yo le dije a Martín que tiene que controlar de cerca a Iván. Te conté que estamos muy bien con Martín. ¿Sabés que me regaló un... Betty, por favor, contame una cosa por vez, nada más, porque hoy la cabeza no me da, ¿sabés? Está bien. Tenemos que controlar a Iván. ¿Sabés lo que hizo la otra noche? Yo estaba en la mansión. Pará un poquito, pará un poquito. ¿Sabés que esto es mucho más grave que eso que me decís? ¿Qué es esto? Yo soy la última en enterarme, como siempre. ¿Sabés qué es eso? Son los exámenes médicos de Iván Manteloni. ¿Un análisis? Sí. ¿Sabés qué dice ahí? No. Que Iván se va a morir. ¡Uso! Una cerveza. No, no, cinco. Bebito. Chiquitito. Sí, mi amor. A ganó, no, no, no. Ay, nunca pensé que ser madre me iba a enternecer tanto. Nunca, nunca. Romina, te traje un regalo. ¿Para mí? Sí, para vos. De tu papá. ¿Qué es esto, papá? ¿Eh? Vos decís que va a ser una nena. ¡Que es una ofensa! No, querida, no es una ofensa. Es un regalo. Te regalo una muñeca para que practiques con ella en lugar de la almohada. ¿Vos me estás tratando de loca a mí? No. Te estoy tratando como una muchachita muy inteligente porque me pareció muy buena idea eso de inventar la enfermedad de Iván. Ajá, ¿viste? Sí, sí, lo planeé todo. Lo pensé muy detalladamente. Es más, te voy a mostrar el análisis médico que hice a C. Y lo tengo... No está, papá. Me lo robaron. ¡Me lo robaron! Julito, te lo vuelvo a repetir. Con estas cosas no se juega. A mí me lo decís, Betty. Ya sé que no se juega, pero son ellos. ¿Pero vos pensás que hay gente capaz de hacer una cosa así? Bájate de la nube y pensá cómo son los mantelones y te vas a dar cuenta. Sí, es la verdad que tenés razón. ¿Estás seguro, Julio? Mirá, seguro no, pero tengo ahora en el médico para que me lea lo que dice acá. Y me doy turno para dentro de media hora. ¡Ay! Mirá, ¿sabés lo que pasa? Yo salí por una hora a comprar pilas. Se van a dar cuenta, ¿viste? De mi ausencia. Vamos a hacer una cosa. Vos vas, en cuanto tengas una noticia, me llamás y me contás. Y yo tengo que tomar una determinación. O le canto a las cuarenta al bomboncito o le compro flores para el entierro. Ven, quiero que pases. Y que sientas que esta también es tu casa. Estás esperando a un hijo mío, ¿no? Sí, pero no me gusta tanto estar en esta casa. Pero es solo un momento. Quiero enseñarte algo que le compré al principito. ¡Ah! Concepción. ¡Qué alegría, amor! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Así es que el principito. Sí. Bueno, ¿dónde están esas cosas, Iván? Están en mi cuarto. Vamos, te las enseño. Sí, subimos. ¿A dónde va? Por lo menos tenga la delicadeza de esconder ese libro que le dedicó a Abril, que está en su cuarto. Bueno, Concepción, voy a tener que prohibirte que limpies mi habitación. No, no, porque usted nos daría a limpiarla. Yo no tengo problema en limpiar su habitación. Lo que voy a tener problema es ayudarlo a limpiar su conciencia. Iván, ¿subimos? Sí. Sí, ya voy. Sí. Me alegro de verte. El libro. El libro. Lo dejé... Lo dejé acá por una equivocación. Fue un error, ¿eh? Tú sigues pensando que yo me voy a morir, ¿no? Por eso viniste para la casa. Por nada más. Yo ahora preferiría no hablar de eso. Vine acá para ver las cosas que le compraste al bebé. ¿Las podemos ver? A ver. Ay, qué lindo. Qué belleza. Mira qué bello. ¿Le pongo plato, nene? Sí, sí, poné. Bueno, dale, sigue contando. ¿Quién es ese chico? Bueno, tan chico no es. Es casado. Ah, no, Manuela. No salgas de Guatemala y entres en Guatepeor, ¿eh? No, pero parece buen chico. Bueno, muchos no nos conocemos. Nos vimos poco. Pero es tan... No sé, es tan maravilloso. Yo no amo. ¿Y lo vas a traer? Mirá, hablamos por teléfono y le di la dirección. Va a pasar. Pero... Ah, ¿sabés que cuando le di la dirección le resultó conocida? Sos famoso, tío. Y que en una ciudad tan grande, con tanta gente, seas conocido, ¿eh? Uy, ¿quién será? ¡Es el tío! ¿Usted? ¿Lo conoces, tío? Sí, es el hermano de Iván. Ah, ¿el famoso Iván? Y no tengo muy buenas experiencias con los juegos de los hermanos Mantelloni. Le pido que por favor no nos meta en la misma bolsa. Yo no soy igual que mi hermano. Tampoco estoy jugando. Para mí, Manuela, representa algo muy importante. Entonces, primero se separan de su mujer y después vienen a verla. Pero por favor, ¿cómo me va a pedir eso? Manuela es una nena que está a mi cargo. No soy una nena. Pero estás a mi cargo. Bueno, ni yo le podría decir para vernos en cualquier otra parte. ¿En su casa, Juan Cruz? ¿Le parece? Si esto no es un juego, Entonces, mañana mismo yo y Manuela vamos a la mansión y hacemos las presentaciones formales. Ah, es porque me quiero hacer una pregunta. Pero al profesional, porque yo sé que usted está en el mundo de la farándula, dígame, ¿qué necesito yo para ser modelo? ¿Modelo? Sí. Está bien, no seré Valeria Massa, pero, en fin, no me faltan virtudes. Yo creo que con dos o tres retoquecitos, con un poco de gimnasia. ¿Gimnasia? Sí, sí, seguro, claro. No demasiada tampoco, no un poco. No, tengo una idea mejor. A ver qué le parece. Yo voy a ir directamente a una agencia, me presento, y cuando me vean, van a quedar impactados. ¿No le parece? Impactados, sí, impactadísimos. Sí. Ahora, Sí. Si esperamos un poquito, ¿qué te parece? ¿No? López qué. Sí, López qué. Usted quiere ser el único. Usted quiere ser el genio que me descubre. Quiere aparecer en las tapas de revista, pero, ojito, es que yo no estoy segura de querer compartir mi éxito. ¿No? No. Ah, bueno. Pero, ¿qué parece si lo pensamos? Sí, sí. Lo pensamos. ¿Por qué no lo piensa? Un poquito nada más. Sí. Pensándolo. Sí. Tranquila. Eso sí, muy tranquilita. Sí, tranquila. No lo pienso, tranquila. No sé, no lo noté muy entusiasmado. ¿Cómo hace eso? ¿Qué es? Mañana es el cumpleaños de la señorita Romina y en la casa se estila que a las 12 de la noche se le da la sorpresa de la torta y ya soplan las velitas. Así que, trate de que nadie entre. Sí, quédese tranquila, Conce, que yo me voy a poner en la puerta y acá no entra ni sale nadie. Conce, digo yo, ¿no? Tratándose de Romina, en lugar de velitas no le podemos poner cartuchos de dinamita. La verdad que no tengo muchas ganas de reírme con lo que pasó hoy. Solo tengo ganas de llorar. Hola. ¿Está en Ené? ¿Vos creés que yo terminé odiando a mi prima? ¿Me podés decir hola por lo menos? Perdóname, felicitas. Lo que pasa es que necesito hablar urgente con Ené, ¿sabés? No está. Llamó hace un rato desde la mansión. ¿Y para qué fue ahí? ¿Y yo qué sé? Uy. Bueno, tampoco quiero que lo tienes de regalos. No quiero que sea como esos niños ricos que están rodeados de regalos caros y no saben ni siquiera jugar. Entonces lo que voy a hacer es llevarle un juguete diario al principito. Así tengo una excusa para visitarlo, ¿no? Eso es si no vivimos los tres juntos. Principito. Como el libro que se le quedó olvidado aquí a Gabriela, ¿no? Sí. En realidad es un libro que lo tiene mucha gente. No conozco a nadie que no lo haya leído. Sí. Yo. Te lo voy a regalar, entonces. Te lo voy a regalar porque es una historia muy linda. Bueno, aquí guardo la ropa interior. En este otro estante hay toallas. Y en este cajoncito pongo las cosas que encuentro tiradas. Y ahora cuénteme qué le pasa. Es porque Iván está con Nene, ¿verdad? ¿Qué dice? No se asuste. En esta casa es casi imposible guardar un secreto para Concepción. Concepción. Sí, son muy metidas. Nunca debí sentir algo por Iván. No. Como si eso se pudiera controlar. Hace años que estoy enamorada de un imposible. Y ese hombre ni siquiera sabe que existo como mujer. Entonces hagamos un esfuerzo juntas y olvidemos a nuestros hombres. No, yo no quiero olvidarme de mis sueños. Yo soy una mujer grande. Tengo que tener motivos para despertarme todos los días. Pero usted, no se lastime. Tenga cuidado. Yo veo como Iván la mira. Conozco bien esos ojos. Y sé cuando el amor está a punto de aparecer. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina